1, 2, 1 Yeah, 2014, es el tech, DJ Booster, The Basic Boys, yeah Es el chato, poblano mexicano, listo, preparado, te aviso, ten cuidado Te garantizo una dosis de dolor, sin rencor, ganador, triunfador, vencedor Mis puños son finos y no blandos, sin importar el round, sin importar el lado Terminarás helado, mis puños, claro, por todos lados Acabarás tirado, levantaré mi puño honrado, cuidado, no engaño El chato llega con un puño blindado Quiero ser vencedor, quiero pelear, ser triunfador, yo lucharé para ser más que un campeón Prepara las maletas, te anticipo es tu derrota, para ganarme tendrás que ser caballo de Troya Yo soy como Sansonia, así castigo al enemigo, tirando buenos ganchos, aniquilo con estilo Estilo enloquecido, tirando y soltando ganchos, difícil ocultar la sangre cuando haces un Warlord Subir al cuadrilátero y mostrar por qué seas grande, no es cosa tan sencilla, quedarás como cobarde Prepara bien tu ataque, que no falle tu estrategia, con el mínimo error acabaré con tu existencia Tengo el elemento para llegar a la cima, elemento distinguido como lo es la adrenalina Que corre por mi cuerpo cuando escucho la campana, lo único que tú escucharás será la buena ráfaga De golpes y volados directos a tu quijada, y dejarte en la lona no solo serán palabras 12 rounds, golpes en el aire, defiendo con gran coraje 12 rounds, listo pa' lo que venga, oportunidades y un aniquilarlos como sea 12 rounds, golpes en el aire, modelos mi bandera, defiendo con gran coraje 12 rounds, listo pa' lo que venga, oportunidades y un aniquilarlos como sea Quiero ser vencedor, quiero pelear, ser triunfador, yo lucharé para ser más que un campeón ¿Qué otro rollo? Verde, blanco y rojo, chato mexicano más loco que algún demonio Click, clap, click, clap, suena la campana, perros asesinos disfrutando la batalla Guantes colorados, cinturones mexicanos, pulos etarchafes en los grandes escenarios Yeah, esto fue, va para el chato, 2014, del estudio y pa' la calle Quiero ser vencedor, quiero pelear, ser triunfador, yo lucharé